El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores regula entre las diversas causas de despido objetivo, esto es, aquellos supuestos que permiten despedir a cambio de indemnización reducida, 20 días de salario por año de servicio con el máximo de 20 mensualidades. Una modalidad de despido basada en el hecho de que la persona trabajadora haya superado un determinado porcentaje de faltas de asistencia al trabajo, aun en caso de que éstas sean justificadas. Esta posibilidad está en vigor desde el 8 de julio de 2012. Hasta la reforma laboral del 2012, dicho despido exigía no solo un determinado número de faltas de asistencia, sino que al mismo tiempo se exigía también que las ausencias de la empresa hubieran alcanzado un determinado porcentaje en un concreto espacio de tiempo. La reforma laboral del 2012 trajo consigo una reforma relevante de la regulación contenida en el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, ya que el nuevo texto reguló un despido basado simplemente en el hecho de que la persona trabajadora alcance un determinado porcentaje de faltas de asistencia, pero desligándolo totalmente del porcentaje de faltas de asistencia general en la empresa. Lo más relevante de la norma, y al mismo tiempo lo que ha sido más polémico, es que se abre la posibilidad de despido objetivo en caso de faltas de asistencia al trabajo, aun cuando se trate de faltas de asistencia justificadas. Se toman en consideración faltas de asistencia al trabajo totalmente involuntarias, o que pueden producirse sin que la persona trabajadora tenga posibilidad de evitarlas. Pensemos, por ejemplo, en bajas médicas totalmente impeditivas. La norma está pensando no en una ausencia prolongada que supere los porcentajes señalados, sino en faltas que, como señala la norma, han de ser intermitentes. Por tanto, se trataría de al menos dos faltas diferentes. En el caso de que la causa sea una baja médica, la propia norma señala que quedarán fuera del cómputo aquellas bajas médicas que superen los 20 días de duración. Las derivadas de accidentes de trabajo quedan fuera del cómputo en todo caso. Con ello, parece claro que la norma está pensando en supuestos de ausencia reiteradas y repetidas, aunque sea por diferentes causas. Esta causa de despido ha sido considerada muy discutible por diversos sectores del ámbito jurídico, al afectar a un derecho constitucional, como es el derecho a la salud. Así, ya es posible encontrar sentencias que declaran nulo un despido por estas causas. Tratándose de una norma que tome en consideración a efectos de despido las faltas de asistencia, incluso cuando sean justificadas, adquiere especial relevancia la concreción de aquellos supuestos que, siendo falta de asistencia, sin embargo, no van a poder ser computables para despedir. Huelga legal por el tiempo de duración de la misma, ejercicio de actividades de representación legal en los trabajadores, accidentes de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos, las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, las ausencias que obedezcan un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, etc. Se trata, en general, de supuestos en los que el legislativo considera que les debe otorgar una especial protección del trabajador o trabajadora. Resulta evidente, en definitiva, que tanto este precepto penaliza no solo a los trabajadores o trabajadoras con discapacidad y, por tanto, faltan más al trabajo, penaliza a todas las personas que, por problemas justificados de salud, se ven obligadas a faltar al trabajo. Y lo hace precisamente porque, por parte del prejuicio de que, si las ausencias son cortas, en el fondo no están realmente enfermas, sino que, en realidad, abusan de que el médico les dé una baja, criminalizando así, por tanto, a las personas trabajadoras como, en cierto sentido, a los servicios médicos. Por ello, entendemos que la causa de despido objetivo contenida en el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores es profundamente injusta y discriminatoria para todas las personas trabajadoras que, por motivos justificados de salud, se ven obligadas a ausentarse de forma intermitente del trabajo. Y es por ello que ha de ser derrogada.